¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos de vuelta a Skyworks PvP, mi nombre es Terz y vamos a empezar con esta serie nuevamente y vamos a repasar nuevamente las reglas que habíamos dicho. Vamos a jugar tantas partidas, ganes seguidas y cuando pierda se acaba el capítulo. Así que vamos a empezar a jugar rápidamente y vamos a jugar lo mejor que podamos. Así que vamos allá. Muy bien gente, vamos a ver si podemos pasar este reto y vamos a ver cuántas partidas podemos grabar seguidas. ¿Cuántas somos? 8, perfecto, ya estamos. Vamos, 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 5, 4, 3, 2, 1, go, 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 que ya quiero empezar. Bien, vamos a hacer la... uy, que no tenemos casi nada de armas. Una táctica rápida. Perfecto. Esta está perfecta aquí también. Nos volvemos para atrás. Perfecto, operamos todo esto. Perfecto. El dios no nos ve aquí, perfecto. Nos pasa... Pasa absolutamente de nosotros, perfecto. Dios, ahí está. Bien, agarramos todas las cosas que podemos. Uno comos esto así, esto así, esto así y... Creo que por el momento este es el creyente. Momento, 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 que este no se está mirando ahí. Está atento a los dos lados. No, primero vamos a comer una manzana. No, vamos a... No, 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 no voy a... No voy a mandar el error de no comer la manzana. Ala, tío, te mataron. Ala, tío, te moriste. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a pillar sus armaduras. Si es que tenía algo bueno. No, no tiene más. Perfecto, perfecto, perfecto. El tío de allá se murió. Solo quedamos tres. No sé quiénes somos. No sé quiénes somos. Voy a comer una manzana otra vez. No veo acá nada importante. Ahí lo vi, ahí lo vi, ahí lo vi, ahí lo vi, ahí lo vi. ¿En serio, tío? Oh, Dios. No, tío. ¿What? ¿En serio? ¿What? ¿En serio? Ese tío me podría haber matado muy tranquilamente, pero no sé. Se durmió, no sé, me pegó un solo golpe, no sé por qué. Anda. Bien, vamos a ver la segunda partida si podemos pasarla. Este es más difícil. Este es más difícil, pero tiene sus trucos. Vamos. Hay que agarrar las cosas primero. El que llega, el que primero agarra las cosas es el que gana, así de simple. Miramos esto. Pillamos esto. Perfecto. Ahora vamos directamente. Vamos al centro, vamos al centro. Go, 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 go. Rápido. Rompemos ahí. Bien, perfecto. Entramos. Hay que entrar. Perfecto. Colocamos aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y ya estamos. Comer manzana. Perfecto. Ojo, 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 ojo. Perfecto. Espada, 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 diamante. Espada, diamante y esto. Smile, Dios. No me puede tocar smite. En serio. Yarnes. Perfecto. En esto no. Vamos a mirar así simplemente rápido. Esto me gusta, esto me gusta. Esto me gusta. Y es el brito que hacen los cosos. Espillamos todo. Vamos que se puede. Perfecto. Perfecto. Tiramos esto, esto, esto. Esto, esto, esto. Vamos que quiero esto. Un momento que hacemos así. Hacemos así, 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 así. Y nos encantamos esto. Proyected protection. Pico. Listo para salir. Vámonos. Lo matamos, lo matamos, lo matamos. Perfecto, se murió. Comemos. Vamos a ver quién más falta. Tenemos acá unos pantalones. No sirve, no sirve. Guarda, 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 guarda. Vamos que lo matamos. Listo. Lo matamos. Perfecto, perfecto, perfecto. Ganamos la segunda partida. Vamos a ir por la tercera. Y vamos a jugar muy, pero muy bien esta otra partida. Ya como les digo a todos, hay que ganar el centro rápidamente. No partía de cuatro. Esta es o me muero rápido o la gano rápido. Es así simplemente. Vamos a agarrar primero los bloques. Rápidamente. Y si me muero, me muero. Vamos a ver. Go, 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 go. Perfecto. Uy. Uy, 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 uy. Vamos aquí. Lo matamos. Lo matamos, lo matamos, lo matamos. Se murió. Voy a darse comar una. ¿En serio? Se... Se suicidó. Dios, no, no, no puede ser. Bueno, no importa. Ya ganamos un... Lo matamos a uno y ya está. Vamos para el próximo. Vamos a comprar en este un kit de flechas. A ver qué tal nos sale. Perfecto. Vamos a ver. Este es la cuarta partida seguida. Vamos a ver si podemos ganarla. Si no. O si perdemos feilmente y nos tiran con una bolita de nieve. Vamos a ir a agarramos. Hacha. Perfecto. Tenemos espada de diamante. Muy bien ahí. Y más bloques. Perfecto. Pegamos aquí. Pegamos aquí. Comemos. Perfecto. Hacemos el primer paso ahí. Vamos tío que nos tiramos. Perfecto. Lo matamos. Uno muerto. Uno menos. Uno menos. Perfecto. Uno muerto. Acá simplemente vamos a ver. Podemos hacer dos cosas. Vamos a hacer el camino de subida de vuelta a mi isla. Y otro camino. Parece que vamos a ir. No tío. ¿Dónde está mi arco? En serio. Acá no necesitaba tanto. Se están matando. Perfecto. Ahora aprovecho yo y... A tomar. Perfecto. 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 Ahí que le pegamos una. Ahí que se muere con la otra. Perfecto. Vamos a tirar todo esto. En serio tío. A ver. Necesito esto. No viene nadie. No. Manzanas. Nos vamos a... No quiero... No quiero... No quiero... No quiero tener ahí que... Liarme con... Dificultades. Ahí dim. Ahí dim. Ahí dim. No, no hay dim. No hay dim. No hay dim. No hay dim. No hay dim por ahí. No hay dim por ahí. Lo mandamos primera vez. No, tío. No, mejor no. Mejor no. No me quiero... No me quiero arriesgar a morir así. Vamos a irnos tranquilamente como se debe por arriba. ¿Tengo flechas? Ah, tengo bastantes flechas ahí. Vamos que la tenemos ganada. Solo quedamos dos. Es y yo. Y nadie más. Me despacho libre. Perfecto. Lo metemos por aquí. Perfecto. Perfecto. No sé qué partida es esta. ¿Ya la cuarta o la tercera? No lo sé. Vamos a agarrar nuevamente este arco. Y vamos a ver qué podemos hacer. Perfecto. No me acuerdo qué partida es. Creo que es la cuarta. Sí, creo que es la cuarta. La primera, segunda, tercera. Sí, creo que es la cuarta. Ahora sí que estoy tenso. Porque vamos una racha de cuarta partida seguidas. Y aquí tenemos esto. Flechas, 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 flechas. Ahora ya ves que me muero de una manera tranqui. Vamos a ver qué hay por aquí. Oh, diamante. Por aquí no hay piedra, así que no me sirve. Lol. Aquí no hay piedra. Metemos piedra acá. Hacemos así un pico. Perfecto. Vamos a pillar. A ver si podemos. Vamos a ver si podemos pillar más que nada. No, no se puede pillar. Perfecto. Nos metemos de vuelta por aquí. Vamos a hacer así. Así. Colocamos así. Y vamos a ver quién podemos. Matar. Si es que podemos matar a alguien. Hay que estar atento a cualquier disparo que nos puedan dar. Vamos, vamos. Acá el tío está muy tranquilo por ahí. Este tío está debajo de. ¿Está debajo? Sí, está debajo. Está debajo. Pero aquí el tío me está viendo. Así que. Es un poco. Bueno y mal al mismo tiempo. Momento que está haciendo ahí un. Ah, no, no, no. Ah, ya están haciendo uno. Momento, momento, momento. Que me voy a poner aquí. Necesito manzanas doradas. No tengo manzanas doradas. Así que vamos a tener que ir sí o sí al centro. Uy, que me disparan. Uy, que me disparan. Joder, cómo sobreviví ahí. Ole. Un tiro. Dos tiros. Ala. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Perfecto. Manzana dorada. Perfecto. Perfecto, 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 perfecto. ¿Qué más da, tío? Vamos a matarlo. Hola. Ah, tío, me ganó, no. Esa estuvo buena, esa estuvo buena, esa estuvo buena. Así que, bueno, gente, bueno, no importa. No sé cuántas partidas, cuatro partidas creo que fueron. Así que, no. Nada, espero que les haya gustado mucho. Like, favoritos, suscríbanse. Y nos vemos en el próximo Skywars, en el próximo video. Próximamente estoy viendo un servidor nuevo. Que es un tipo de juegos del hambre, pero es un tipo más. Minecraft PvP nomás. Así que vamos a intentar jugar ahí. Pero lástima que me da mucho lag. Así que voy a intentar encontrar una zona de área donde entre gente y se pueda jugar bien. Así que nada, gente. Like, favoritos, suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Después jugaré juegos del hambre también, eh. No se olviden. Hay varios servidores. Y estoy probando bastantes. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.